hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de paga ofertas y en esta ocasión les traigo recomendación de cinco juegos que durante esta semana estarán en oferta un costo menor a 60 pesos mexicanos y que tiene logros fáciles de conseguir de estas cinco recomendaciones debo decir que hay un juego que está por arriba de los 60 pesos y que nos no tiene los logros o sea no todos sus logros son tan fáciles de conseguir tiene dos o tres que se medio pueden complicar pero que bien vale la pena comprar este juego ahorita en estos momentos con este descuento les cuento a más profundidad más adelante también de estas cinco recomendaciones hay un juego o más bien hay un paquete que nos da más de 100 logros y más de 20.000 puntos de gamer score por eso es está interesante y aquí lo voy a lo voy a mencionar antes pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíen notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos y mucho otro contenido más antes de continuar también quiero agradecerle a todos los miembros del canal y quiero hacer una mención muy especial a angelo 2308 ya que donó varias suscripciones como miembros a 11 miembros como miembros premium de lo que es el canal de paganus f4 muchísimas gracias a angelo 2308 por ese gran apoyo mostrado al canal ahora sí pues agradecerle a todos los miembros del canal a los paganianos premium vip y plus por todo el ese apoyo que han dado y mostrado al canal a lo largo de la historia como miembros de este de este canal y pues bueno empezamos agradeciéndole a ir rivers como paganiano premium y todos los demás también como paganianos premium lino mr francisco y fante abdiel fénix ángel varona antonio molina botas dipa marcelo eduardo martínez ramo abran bios yo y eso aceito daniel osorio axis que blue blue moon magos elizal de jon alexis álvaro gonzález jorge alonso fernando mejor conocido como chonchín siempre yo y rabir piña mejor conocido como doom es mi ley juan jaime galavís el profesor show pop 343 coso rambo manuel villalpando mejor conocido como astro ángel rey ellos me es un marco fósil césar el devorador de sorteo celoso river 0 angelo 2308 el de la mención especial muchas muchas gracias saludos también agua depredador gerardo sánchez rodix yo psicodélic indiana york 21 master joe jorge velázquez frick valleca un saludo hasta españa uruguay brasil argentina y méxico gracias y saludos también a césar estrés alejandro herrera y también gracias a todos aquellos que no son miembros del canal pero que están suscritos y que nos apoyan con un like comentando compartiendo nuestros vídeos en diferentes redes sociales muchas muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo dicho esto pues nos vamos a ir ya directo a buscar el primer juego recomendado y bueno el primer juego recomendado es este nada más y nada menos que hay agua ya un juego que si tienen game pass ultimate lo pueden jugar porque pues está como parte del servicio de y play que se incorpora al catálogo de game pass no bueno este juego pues yo ya lo tengo instalado hay guía este juego primero de 600 pesos mexicanos lo conseguimos ahorita en 60 pesos mexicanos este juego tiene 14 logros para mil puntos de gamer score realmente es una historia bastante bastante interesante si quieren sacar el 100% de los logros pues va voy a dejar una guía aquí abajo en la descripción de este vídeo dejo la guía de un cazando logros obteniendo todos los logros para los mil puntos de gamer score que nos darían este juego de 14 logros en total un juego repito con una historia muy interesante muy buena y que se disfruta bastante dicho esto con nuestra primera recomendación nos vamos con la segunda recomendación y en lo personal es de lo mejor que hay ahorita en ofertas y les digo porque no vale 60 pesos pero si sacamos cuentas y dividimos nos da menos de 60 pesos por cada juego no bueno vamos a irnos a buscar el el paquete y es este el green root reboot o no green robot games bundle este juego yo ya lo tengo me parece si ya lo tengo instalado ya lo compré los seis juegos vienen aquí este juego vale 349 pesos pero por los juegos que trae que son 6 bien vale la pena comprarlos porque nos si dividimos 349 entre 6 nos sale cada juego poco menos de 60 pesos mexicanos entonces entra dentro del margen y sobre todo y lo más importante es que conseguimos con este paquete si sumamos todos estos juegos que son los que trae suman en total 137 logros para 21 mil puntos de gamer score y son juegos sencillos fáciles y que le sacamos los logros muy muy rápidos no y bueno pues es el butterfield 1 butterfield 2 smart movie smart movie 2 sin show que los juegos creo que así se pronuncia siempre me trago si de por si es malo mi inglés con este siempre me genera un conflicto no y bueno también trae el sin sin show que juegos 2 así es entre todos estos 6 pues nos da 137 logros algunos nos dan 5 mil logros algunos a algún otro juego nos da 3 mil otros 4 mil otros 2 mil puntos digo 2 mil puntos de gamer score y en total nos dan 137 logros por eso lo recomiendo aunque su precio es de 200 349 pesos bien bien vale la pena es un paquete que es imprescindible si nosotros queremos sacar logros y sobre todo para los más nuevos para los más viejos en el canal ya lo hemos recomendado en otras ocasiones cuando esté en oferta porque si se van a comprar el juego de manera independiente por ejemplo este vale 89 pesos si lo compran por separado pero si lo compran junto les viene saliendo prácticamente miren 89 pesos cada uno si sacamos cuenta 8 por 6 pues bueno ahí nos 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 eleva bastante bastante el costo así como yo lo estoy mencionando este ahorita individual le vale un poquito más de 66 pesos mexicanos pero como les digo comprando este paquete les sale cada juego les viene saliendo en menos de 60 pesos no y bueno ya no me enredo más en este porque estoy bastante emocionado con este bundle aunque yo ya lo tengo pero bien vale la pena que ustedes lo intenten el tercer juego y tercera recomendación no está tan barato o sea menos de 60 pesos mexicanos es un juego que yo ya tengo en físico bueno en digital y lo tengo en físico en físico también es el greek memory of azure ya lo he hablado en otras ocasiones ahorita de 250 pesos pues lo conseguimos en menos de 75 pesos mexicanos este juego tiene un 70 por ciento de descuento nos da 24 logros para mil puntos de camber core lo incluyo a pesar de que rebasa los 60 pesos mexicanos que es el margen que nosotros nos ponemos porque bueno se rebasa por 15 pesos prácticamente nos da 24 logros no podemos conseguir todos los logros tan fáciles pero hay mínimo 18 19 o hasta 20 logros que podemos conseguir más fáciles el resto hay que dedicarle un poquito más de tiempo o hay que hacer búsquedas pero este juego por lo que ofrece su precio independientemente de los de los de los logros y de los puntos de camber core que son mil independientemente de eso su historia está bastante buena es un metro de metroidvania puro y duro es un metroidvania bastante bastante bien hecho con una historia sencilla pero muy buena atrapante es de un estudio mexicano con la banda sonora de una orquesta filarmónica de puebla entonces por eso lo recomiendo es un estudio pequeño es una desarrolladora indie y bueno si hemos recomendado juegos también de desarrolladoras pequeñas de españa de barcelona pues bueno éste también está a la medida e incluso está a una altura muy superior a otros juegos que hemos recomendado no entonces aquí está gris memory of azur bueno y sobre todo que está muy buen precio 75 pesos a mí se me hace excelente o sea está muy barato si 250 pesos el juego bien vale la pena en 75 pues imagínense no es en nuestra tercera recomendación nos vamos a ir por nuestra cuarta recomendación nuestra cuarta recomendación yo ya lo tengo también de hecho a ver sin aquí está el sinker 2 tengo el 1 y el 2 pero ahorita está en oferta el 2 vamos vamos a revisarlo este ahorita de 103 pesos mexicanos lo conseguimos en menos de 52 pesos nos da 20 logros para mil puntos de gamer con este sinker 2 de hecho todos los que voy a recomendar o todos los que estoy recomendando ya los tengo el agua ya lo tengo en digital por game pass no es mío digital pero lo tengo en físico ya que lo compré no el bundle de green robot games bundle pues ya nos hicimos de esos juegos no le hemos sacado los logros porque estamos sacando logros en otros juegos no el gris memory of azur ya lo tenemos también ese en versión física y en versión digital el sinker pues ya vieron ustedes ya lo tenemos este repito 20 logros para mil puntos de gamer con menos de 52 pesos ahorita ustedes están viendo por aquí su su costo no y bueno pues tenemos las ofertas empezaron algo que se me olvidaba creo que no lo mencioné al inicio las ofertas iniciaron el día de ayer martes 17 de enero y terminan hasta el próximo lunes 23 de enero del 2023 para que aprovechen algunos juegos se extienden creo que siete días más seis días más pero algunos otros solamente cinco días para que ustedes vayan revisando ahora nos vamos a ir a el último el último juego recomendado que sería el quinto y este último pues también lo compramos de hecho la semana pasada o la antepasada o antes de que terminar el año nos hicimos con este juego que estaba barato en oferta y en esta ocasión pues también también sigue estando en oferta no y es nada más y nada menos que adam venture origins de 149 pesos lo conseguimos en menos de 15 pesos mexicanos nos da 15 logros para mil puntos de gamer con este ya tiene rato que estaba en oferta lo quitaron y lo volvieron a poner tiene este no termina su oferta el lunes 23 sino que va a durar 12 días a partir de bueno ahorita me está sumando 12 días o sea que vendría terminando más o menos para el próximo mi una semana más prácticamente no aparte del lunes estoy estoy tomando en cuenta que el lunes sería una semana al siguiente lunes se iría este nos va a durar prácticamente dos semanas esta oferta como le digo 15 pesitos para mil puntos de gamer con y 15 logros a este juego que no es tan rápido pero al ir avanzando en la historia nos van votando los logros no y bueno dicho esto pues nos vamos a ir antes invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido para ustedes es gratis no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo muchísimas gracias a todos los miembros del canal muchísimas gracias a ángelo 2308 por ese apoyo aparte de ser miembro del canal donar donaciones a otros suscriptores de este canal pues es de agradecerse enormemente y bueno espero que el vídeo les guste les sirva les ayude y que aprovechen todas las ofertas o al menos alguna de ellas por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego